Argentinos, los propios orbeños, señoras y señores, aquí están los protagonistas de la tarde, aquí en La Plata, para este choque de Copa Argentina. Cuatro besos le dio la pelota el árbitro. Toda una procesión que lleva por dentro y después se la golpeó en el pecho dos o tres veces más. Pero la agarró mano derecha y cuatro besos. Allí están los protagonistas. Argentino vestido todo de rojo, todo de blanco, deportivo armenio, con una camiseta especial, como contaba recién Jordán Galiquio, con el aporte de los socios, poniendo su nombre detrás. Todo para contribuir para las inferiores, para el semillero. Y si sabrá argentinos de semillero, ¿no? Vamos bien, argentinos. Vamos a ver el equipo de Gaby Milito. Ajustando su cronómetro. Comenzania. ¿El suyo Rodríguez en cero? Sí, sí, en cero, listo. Todo listo, todo preparado, aquí en La Plata. Treinta y dos avos de final de la Copa Argentina. Argentinos armenios, ya juegan. En la ciudad de las diagonales, tocando Mullano. Las pelotas a la izquierda para Villalba. Va saliendo el zurdo Villalba. Entregando atrás para Marco Di Césaré. A partir de una hacia la derecha, va saliendo. Seis en gimnasia y hoy debuta con la camiseta de Argentinos Juniors. El debut hoy, muy bien. La pelota la tiene Cabral. Juega profundo, buena pelota y se viene por la izquierda. González Metili mete al centro. González Metili. ¡Gol! Ábalos. ¡Gol! Argentinos Juniors apareció el goleador. Hoy el capitán, anticipando en el primer palo. Buena jugada por la izquierda. El centro de zurda de González Metili. Anticipó Ábalos. Y de cabeza abre el marcador a los tres. Argentinos uno. Arbenio cero. Fue buena jugada. Pero además el anticipo al arquero. La llegada al fondo, el centro para la llegada de Ábalos en el primer palo. Evidentemente estamos hablando de una jugada con movimientos preestablecidos. Una jugada entrenada, practicada durante la semana. Metili mira dos veces y le pone la pelota en la cabeza. Impresa a Domínguez. Juega para Verón. Verón para Cabral. Otra vez con Verón. Verón para Cabral. Se viene el argentino buscando el segundo centro. El área para Ábalos. El cabezazo afuera. Le dio desviado. Juega bien el argentino. Salía del fondo para Arbenio. La clara idea de argentinos. Esto demuestra el momento que está pasando. Sale dos pasos. Intenta rebota dos pasos. Se viene Arbenio para la izquierda. La pelota la tiene el conjunto Arbenio. Se viene Jolie. Gensani mete el centro pasadito. Linda bola de volea. Martín Arias. No la pudo agarrar bien con tanta fuerza. ¿Querés? Se la quedó Martín Arias. Estos son los dos volantes de los cuales les hablábamos. Va Sánchez. Viene el centro de Sánchez. El despeje. La pelota de la media luna. Remate desviado. El intento. Mirá lo mal que le pegó. Termina Sado. Todo listo y preparado. Comisaria. Ajusta sus relojes. Y en la plata se juega el segundo tiempo. Ya el balón hacia atrás. Para Erricalde. Toca Erricalde moviendo la pelota hacia la izquierda. Para Nico Gip. Se viene Argentinos. Otra pelota para Cabrera. Centro atrás de Cabrera. Penal. Sí, señor. La infracción sobre Verón. Hay penal para Argentinos. A los cinco del segundo tiempo. Podía pasar esto. De salir, dejar espacios. Igual fue muy buena la triangulación por derecha. Le habían salido mejor las triangulaciones por izquierda. Pero esta fue muy buena. Verón queda enganchado. Claramente penal. No hay ninguna duda. Porque es cierto que él busca también, claro. Él busca también. Va a sonar el 14 de Comisania. Tres, dos, uno. Gol. 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 De argentinos. Gabi Ábalos de penal A los 6 del segundo tiempo Casi la ataca el arquero López Le venció las manos El bicho empieza a liquidar el partido A los 6 del segundo tiempo gana 2 a 0 Lo hizo Ábalos de penal La falta Como acomodó la pelota Ábalos Y este remate que vence Los brazos digo Del arquero Iván López La bronca del arquero Porque adivinó Pero la violencia del remate Hace que le gane A la ubicación del arquero La bronca del arquero A los 3 del primero A la pelota Tiago Nuz Buena pelota diagonal para Cabrera Cabrera para el tercero El centro y el cruce El cruce de López la manda al fondo Hay tiro de esquina para Argentinos Juniors Fue Federico López el que habilitó Y después el que salvó Por habilitar ven que está Se come el amague de la jugada anterior Y él es el que está habilitando Y por estar habilitando es que está un metro adelante Centro de Nuz El despeje de frente Le pega o no le pega Montiel, Montiel, Montiel El centro atrás Gol De Verón Gol Gol De Argentinos Y llegó el tercero Gran jugada Gran apilada de Montiel La llevó el zurdo La llevó Amagó Amagó Centro atrás Abrió su pie derecho Solamente con el arco libre Verón Y Argentinos Golean la plata Gana el bicho 3 a 0 Recital de Argentinos Desde que empezó el partido En algún momento Sintió que Dominaba ampliamente Y se frenó un poco La jugada es bárbara De comienzo a final Ahí hay un despeje Que no llega a ser tal Muy bien Montiel El pase atrás es Magnífico Para la llegada de Verón 3 a 0 Y dependerá de Argentinos Lo que sucede acá al final Armenio lo intentó Cuando volvieron Para el segundo tiempo El segundo gol de Argentinos Lo derrumbó definitivamente Falta mucho todavía Falta 15 minutos Va la pelota arriba El remate de afuera Pasa se viene San Lorenzo Casi en Grichésar Uy La patada Bueno Yo te digo Para mí es roca Sí señor Bien comesania Ya estaba caliente Por la pisada anterior Le dio con todo En esta viene el árbitro Ruja se queda con disarmenio Deja la cancha Y va López El número 4 Expulsado Tremenda Durísima Además Fue claramente a darte Como son estas historias Y Argentinos De principio a fin Le tocó la pelota Lo movió Y le ganó muy bien No adicionó nada Comesania Marca final El árbitro aquí en La Plata Argentinos Juniors Con doblete Diábalos Y el tercero Tiberón Argentinos Pasa de ronda 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 Pasa de ronda